Que lo cantan todos los históricos El negro Videra, el negro Pelusa Fernando Bradis, el turco Julio El negro Rubinio Y los cantantes actuales de Chévere Los dos Lucas y John García Así Chau para todos Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Si siente tu perfume en mi piel En la nostalgia de nacer Y estoy preso en este invierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerdo el amor Que yo a tu lado viví Hoy mi margen me va cubriendo Y no puedo ya resistir ¿Cómo dice? En el tiempo en tu vida Y ahora No vuelca con mi corazón Si hoy no Hoy septiembre no es Simplemente otro vez Si no todo lo que más sabe Hoy septiembre no es Pues sigan Sin un pie Seguido en venta de soledad Sintiendo que no aguanto más Las horas viro pasar Y vaneciendo mi ansiedad No hay marido caer en la lluvia Que sigo en una clase de cristal Pensé Ya me sufriste mía Y ahora Todo lo que más sabe Todo lo que más sabe Si hoy no Hoy septiembre no es Simplemente otro vez Sino todo lo que más sabe Hoy septiembre no es Poesita Poesita Una historia de fantasía Una luz que se dio Y vida No me sirve Y a la razón Si hoy no No puedo creer Tu amor Hoy septiembre no es Simplemente otro vez Sino todo lo que más sabe Hoy septiembre no es Poesita Sin un pie En septiembre no es Seguido Y ahora Todo lo que más sabe Hoy 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 Hoy